Hoy queremos compartir con vosotros un recetario de la isla de Menorca. Cocina Menorquina de ayer y hoy. Un recetario por descubrir. Tiene mar y montaña. Tiene recetas del mar y recetas como esta caldereta de langosta. Unas recetas deliciosas de las aguas baleares. También tiene dulces para los golosos. Bueno, descubriremos este recetario a través de una receta que publicaremos en NutriGuía.com. En esta ocasión procede del mar. Regada con un vino de las Islas Baleares. Condimentada con productos cultivados y envasados en Menorca, como esta azafrán. Cocinada con este estupendísimo aceite también de la isla. Y con ingredientes naturales, como estas patatas, este pimiento y estos ajos. Muy pronto tendréis la receta en NutriGuía.